Estamos en la Ciudad de México para conocer a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ellos estaban haciendo un reclamo estudiantil y ahora no se sabe si los asesinaron e incineraron o si están vivos. Pero lo cierto es que nunca más aparecieron. Hola. Hola. ¿Qué pasó exactamente la noche del 26 de septiembre de 2014? Mira, con certeza no te lo podría decir. ¿Cómo es la vida de ustedes, padres, que están buscando a sus hijos y no saben exactamente qué pasó con ellos? Es que no hay vida. No hay vida. No tienes vida. Tu vida se acabó cuando... cuando te dijeron que tu hijo es un número de 43 desaparecido. y tu vida es y la ocupas para seguir buscando a tu hijo. El 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, fueron atacados por policías municipales, un grupo de normalistas de Ayotzinapa. Seis personas murieron, tres estudiantes, un chofer y un jugador del equipo de fútbol avispones de Chilpancingo, así como una mujer que pasaba por la zona. 43 más desaparecieron. Presuntamente fueron entregados al crimen organizado. Se sabe que fue un ataque muy bien organizado, por los tres niveles del Estado. Eso es lo que ya se sabe hasta el momento. ¿Dónde están los muchachos? No lo sabemos. No sabemos ni cómo están. ¡Fuerzan! 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 Gracias por ver el video.